La Resolana La Resolana La Resolana se puso bien, ¿no? Tiene que poner bien porque... ¡Campi! ¡Fartan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me asustaron! ¡Muchas gracias! ¡Marca registrada, porque están en La Resolana! Estamos muy contentos de verla. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Creo que nos pasamos el anza. ¡Ya no creo que lleguen al baño! ¡Mujajajajaja! Preparaüstores de nosotros por que se parla de miedo. Con el programa e invitadas, los que tenemos. Están con nosotros, el grupo Arna Registrada. Les preparamos unas calaberas tumbadas. Contaremos historias de terror y van a recorrer la carpa más terrorífica del mundo. Con ustedes, el mejor comediante de México, la Monja Pérez. ¡Buenos noches! ¡Bienvenidos a La Red Solana! ¡Yo soy el Capi! ¡Y aquí, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Comenzamos! ¡A la verdad! ¡Uf! Como saben, tenemos unos invitadasos. No voy a perder más tiempo. Estás con nosotros. ¡Mácaro, aquí estás! ¡Qué más tiempo, por favor! ¡Cida! ¡Axel! ¡Cida! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, qué tal? ¡Tómenos siento, por favor! ¡Me quito esta madre! ¿Cómo estás, muchachos? ¡Otro aplauso para Marca Reguizada, por favor! ¡Ay, su pinche madre! ¿Cómo están? Pues estamos, que ganancias, mi compa. Muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar aquí contigo. Oigan, gracias por estar en la Resolana. Estamos muy emocionados. Por primera vez estamos de locación acá, en la Carpa del Terror. ¿Qué tan miedosos son? Más o menos. La verdad, no tanto. Sí, somos más o menos miedosos. Medio surradones. Es normal. No nos hace menos hombres, a ver, aceptar que somos cagones. La verdad, tú vies. Somos buenos para actuar. Mediosos sí somos, la neta. Sí, ¿no? Porque ahorita capaz si me pegamos un gritón ahí, no que no. Es mejor decir que sí. Es mejor aceptar de una vez. Muy bien, pues al rato, lamento informarles que cada uno de ustedes, y de nosotros, de hecho, vamos a hacer un recorrido a través de un pasillo terrorífico lleno de payasos de la Deep Web. Payasos infernales. Así es. Así hacen cuenta de estos güeyes. No es divertido como el beso del payaso, no. Esto es algo igual de sangriento, pero terrorífico. No son payasadas, entonces. No son payasadas. Pero bueno, esto va a ser más adelante. Ahorita platiquemos, muchachos. Platiquemos qué gusto tenerlos aquí en La Resolana. Muchas gracias. La neta, primero que nada, quiero felicitarlos por este momento de su carrera que están rompiendo más fuerte. Sé que han trabajado muchísimo, pero esperaron que su música llegara y provocara lo que está provocando en este momento en tantos jóvenes, sobre todo. Claro, no, pues mira, son 10 años ya que tiene marca registrada. Se acaban de cumplir, entonces estamos muy contentos por eso. ¿Qué te digo? Los muchachos siempre están innovando, siempre estamos innovando, haciendo cosas nuevas, como ya lo estábamos platicando. Y pues nada, seguir haciendo música, seguir dando ese ejemplo a toda la gente que nos está viendo, a todos los muchachos soñadores que van empezando con el sueño de su carrera, ¿no? Que no es fácil, pero pues aquí andamos. Oigan, muchachos, estamos platicando justamente fuera de cuadro de esta industria de la música es impredecible, no se sabe para dónde va. O sea, por ejemplo, el tema de la verga es un tema que está buenísimo para el antro, para andar ahí bien sintético en el antro y es algo a lo que ustedes no están acostumbrados, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, como ya saben, pues somos más norteños, ¿no? Más de música mexicana, pero se presentó esta oportunidad de sacar el oberga, entonces dije yo, pues, ¿por qué no hacer algo diferente? Y sorpresa, pegó un hitazo, ahorita es de las canciones más escuchadas en México, gracias a Dios, está en el top. Y pues seguimos sacando más música porque también se vienen más temas de ese tipo como con Grupo Firme. Ah, viene Grupo Firme, ahí está, exclusiva de la Restor Laina. Con Grupo Firme, viene. Sí, mi compañero Joaquín Medina, y entonces vienen muchos temas muy buenos diferentes, ¿no? También ahí creo que vamos a hacer una colaboración con unos influencers, Los Esquivel, ¿los conoces a Sebastián? Ah, cómo no, sí, un saludo a Los Esquivel, los esperamos en la Resolana próximamente, ¿sí? Ah, pues con ellos me dijeron que si nos jalamos a hacer un tema así electrónico, les dije para adelante, todo lo que sume. ¿Son fans de algunos románticos poperos que les dan inspiración para hacer su música o no? Sí, Luis Miguel, 100%. ¿De quién más? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, ¿es bien fan? Sí, soy súper fan de Alejandro. Lo dices bonito, Alejandro Sanz. No, no, es que lo amo, Marcino. Lo he practicado. ¿Lo has conocido o no? No, no lo he conocido, no he tenido la dicha. Tenemos una sorpresa. ¡Ah! ¿Qué pasó? Aquí vestido de payaso, ahorita Sanz. Píselo, no fuerte, ¿eh? Oiga, muchachos, pues bueno, vamos a regalarles un pequeño detalle. Sabemos que estamos en época de... ¿Qué les gusta más, Halloween o Día de Muertos? Halloween. Día de Muertos, yo. Día de Muertos es más romántico. Tú eres el romántico. Sí, es el bohemio. ¿Sí? ¿Viejo? No, sí, Día de Muertos. Día de Muertos, ¿no? La ofrenda. Sí, sí, sí. Ángel Aguilar cantando la llorona. Yo creo que para mí ha sido más simbólico el Día de los Muertos que el Halloween. Se podría decir que el Halloween lo conocí ya más grande, ya que ir a dar la vuelta. Hijo de la chingua. ¿Alejandro Sanz o qué? Hijo de la ching... ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Gracias por venir a... ¿Es Alejandro Sanz? ¿Eh? ¿Es Alejandro Sanz? ¿Es Alejandro Sanz? ¿Es Alejandro Sanz? Ay, cabrón. Sí piso fuerte el hijo. Sí piso fuerte. Dígalo. Qué bonito está, ¿eh? Qué bonito está. Así va a ser el pedo. ¿Qué curiosito? Gracias, señor. Sí, me recordé cuando estaba yo crudo ya. Así tengo la voz, ¿verdad? Muy bien. Gracias, señor payaso, por favor. Gracias. Una disculpa, la cumplea. Sí, la verdad, sí. Oigan, ¿cómo le hacen para tener esos ojos? Ya sé. Muy bien. Muy bien, muchachos. Una disculpa por esto. ¿Están bien? Sí, un poquito. Esto es nada más una muestra de lo que va a ser. A ver, chéquese bien, oiga. Voy a ponerle aquí. A ver, no, sí, todo bien. Es lo que va a ser el resto del programa. Es lo que va a ser el resto del programa. Oigan, hablando del Día de Muertos, hay una tradición muy hermosa que es las calaveritas. Las calaveritas es una acción poética en donde habla de que la muerte vino por ti en forma de burla. Y me gustaría dedicarles unas calaveritas a ustedes, si me lo permiten. Claro, claro. Sí, como un homenaje, porque siento que los quiero y ya somos amigos. Empecemos por, voy a recopilar información. Mi querido Fernando. A sus órdenes. Mi querido Fernando. Tocas tú la batería, ¿no? Así es. La batería, te voy a poner batería. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más te gusta a ti, viejo? ¿Qué comes seguido? Pues... Los mariscos, yo creo que es algo más. ¿Te gusta comer mariscos? Sí, sí. Con esto es suficiente. Ahí va, ¿eh? Silencio en el foro, porque estoy haciendo arte ahorita. Fernando Medina, su último round le llegaría. La muerte se lo llevó mientras tocaba la batería. Corleone, dicen que fue su último disco. Dicen que se fue bien fierro por comer tanto marisco. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, dedicada para ti. Qué homenaje, mi compa. Una más. Una más. Vamos ahora con mi querido Ángel. Tú eres de Culiacán, ¿no? Sí, hace menos. Culiacán. Culiacán. Nací de... Orgullosamente. Orgullosamente Culiacán, Ibor. Orgullosamente Culiacán. Tocas la guitarra, por lo que puedo ver. Sí. Tocas la guitarra. Mangel Mondragón. ¿Qué más? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, ¿no? Alejandro Sanz. Tu razón de ser, básicamente. Algo así. Algo así. Muy bien. Entonces, suéltate, por favor. Corridón, ¿o qué? ¡Ay, ya! La parca llegó a Culiacán y tomó tremendo pedrón. Todo empezó cuando la guitarra de Ángel Mondragón. ¡Qué, tío! Él toca bien perrón, corrido, tumbado. Pero escucha a Alejandro Sanz cuando está enamorado. Eso mismo hizo que la parca se lo llevara a la chingada. Porque Alejandro Sanz, la flaca, la neta, no le entiende nada. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Muchas gracias. Gracias. Siéntanse libres de grabarlos y estos temas y se los regalo. Vamos a considerar. No sé si la estoy cagando o la estoy cagando en una de esas millones de reproducciones y ya me chingado. Uno nunca sabe, mamá, no. Capaz y pega. Uno nunca sabe. Muy bien. Mi querido Fidel, tú casas el bajo, ¿correcto? Así es. ¿Qué te gusta comer? ¿También marisquitos? Pollo, pechuga, pechuga de pollo, la carne asada. Pollo, me gusta. Ok, pollo. Es fit, el vato, es fit. Oh, chicken como... Chicken. Como yadiza, muy bien. No, la carnita asada también, taquitos de carnita asada. Carnita asada, yadiza, muy bien. Ok, pollo. ¿Agarras pedazos seguido o no? No, de repente sí. ¿Te dan pedazos chidas? Sí, sí. ¿Qué haces cuando estás crudo, yo? Una pastillita para la otra de la cabeza. Ajá. Unos marisquitos. Un marisquitos. Ahí sí, aguachila. Marisquilito. Una micheladita así. Michelada, 100%. Eso es que entra... Hijo, el primer trago es una bendición, hijo. Un suerito y pues a dormir otro ratito. Un suerito, muy bien. Te voy a aventar tu calavera. Si quieres ya sin música, porque nomás la estoy cagando. Dar esta noticia, la neta, me cuesta trabajo. La flaca se llevó a Fidel. Qué bonito tocaba el bajo. No importa cuántos aguachiles y micheladas le quieran preparar. A Fidel le entró la cruda y esta nadie se la va a sacar. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegó tu turno, Vio. Culiacán, Sinaloa también. Una voz privilegiada. Sí, claro. Güey, bueno, eso sí, fuera de p***. Tú tienes una voz muy especial, como cierta ternura belicosa, ¿no? No sé si ya te habían dicho esto, pero es un tono muy especial, ¿no? Me han dicho, me han dicho que está diferentita. Está diferentita, está rica, muy bien. ¿Qué dice? Deliciosas, también dice que cante. Por favor, no va a cantar. ¿Quién está pidiendo que sáquelo, por favor? ¿Cuál es una de tus canciones favoritas? Una de mis canciones favoritas... El escape, me gusta. ¿El rescate? El rescate me gusta a mí. El rescate, con eso es suficiente. La Catrina es una dama elegante y hermosa. Pero también a veces se pone bien belicosa. Por eso al Fidel Osvaldo se lo llevó a otra vida. Ahora sí que... Ya lo agarraron en la movida. Eso, gracias. Gracias, muchas gracias. Siento en un callejón y sin salida. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Caramba! ¡Qué rico! Ahí está un pequeño homenaje para ustedes. ¡Qué rico! Gracias, gracias, gracias. El equipo de La Resolana. Ahora, ¿qué tan buenos son para contar historias de miedo a ustedes? ¿Se saben alguna o no? No, yo la verdad no soy muy bueno relatando. No hay problema. No tienen que saberse ninguna porque aquí en La Resolana, en este momento, vamos a inventar una historia de miedo en vivo. Acompáñenme. Vamos de aquí al lado, por favor. ¡Vamos! Muy bien, queridos amigos de La Resolana. Ya estamos en otra parte del set. ¿Qué presupuesto, Fidel? No es... Es lo que estoy viendo, ¿eh? No nos andamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues muy buenos bombones también por acá. También hay bombones. No les muerdan. Yo les recomiendo que no les muerdan porque son quemados con un encendedor. Muy bien. ¡Ay, cabrón! La Carpa del Terror de Fede, Vigemani. ¡Ay! ¿Listos? Gracias. ¿Proporado? Sí, sí, gracias. Muy bien, éxito. ¡Ay, güey! Gracias a La Carpa del Terror por recibirnos aquí en sus instalaciones. Más adelante vamos a pasar donde están todos estos payasos. ¿Ok? Toda la gente ahí de La Resolana, por favor, también nos pedimos atentamente que nos manden un medicamento para la diabetes porque llevan como tres, cuatro sustos que nos pegan aquí. Que se ríen de nosotros tampoco. Que que moderen los TikToks. Ajá, picos de glucosa tenemos ahí fuertes. Muy bien, aquí lo que va a pasar en este set es que vamos a crear nuevas leyendas de terror porque las que existen pues ya están muy contadas, Fidel. La verdad que sí están muy trías. La llorona ya mató a sus hijos. Quienete sin cabeza, Vida. Quienete sin cabeza, perdió su cabeza, ya. La mano peluda. Vamos a crear nuevas. Y por eso tenemos, tenemos divididas diferentes etapas de leyendas nuevas en estos bowls aleatorios. Entonces, nuestra primera leyenda improvisada trata de un personaje conocido como... Mediometro. Mediometro. ¡El Mediometro! Mediometro. Buro cabeceo. Buro cabeceo. Muy bien. El Mediometro, la leyenda del Mediometro se llevó a cabo en una época terrorífica. Esta época, nada más y nada menos que... Esto pasó por allá por la época del Porfiriato. Porfiriato, güey. El Porfiriato, Mediometro. Por ahí de... Puede ser el tatarabuelo de Mediometro. El tatarabuelo en 1900... 1900. 1900, 30 años de poder estuvo Porfirio Díaz. Y pasaron muchas cosas, entre eso lo que le pasó a Mediometro. Específicamente en un lugar terrorífico conocido como... ¡El Espado de México! ¡Eso sí da miedo! ¡Eso sí da miedo! ¡Ay, muy cerquita de Caterror! Muy bien. Entonces, ya tenemos Mediometro durante el Porfiriato en el Estado de México. Y ahí ocurrió una tragedia. Una terrible tragedia. Murió por tomar agua de sandía en la cruda. ¡No, mam! ¡No! ¡No, mam! ¡No veo mito! ¡No! O sea, esta es la leyenda del Mediometro que vivía en el Porfiriato... En el Estado de México. Se levantó bien crudo. Y murió por tomar agua de sandía en la cruda. Tomó agua de sandía. Y... Y tuvo una muerte chiquita. Sin palabras. ¡Qué buena leyenda, eh! Y a partir de entonces, grita por las noches buscando quien le venda un tostón. Ahí está. Lo voy a entenderle esta leyenda a sus hijos. Cuando no puedan dormir. Muy bien. ¿Está bonita, no? Lo bueno es que trae tostón. ¿Trae tostón? Sí. Suena hasta un corrido, de hecho. Puede surgir aquí un nuevo corrido. ¿Quién sabe? A lo mejor. Siguiente leyenda. Esta leyenda trata sobre un personaje terrorífico conocido como... ¡La Llorona! Esta es la historia que nadie conoce de La Llorona porque todos conocen de sus... Que perdió a sus hijos. Se perdió a sus hijos. Sí, amor. Descuidaba a la señora. Muy bien. La Llorona vivía en una época en la época en la que el mundo no era igual. Esta época es conocida como... Esto pasó por allá en el siglo XXI. ¿Siglo XXI? O sea, que... O sea, en pleno... En plena época. Semana pasada, probablemente. Probablemente. Ayer. En una de esas fue ayer. La Llorona ayer en un lugar tenebroso. Un lugar inhabitable conocido como... ¡El cementerio! Ahí se desarrolla todo. Ayer en un cementerio de La Llorona sufrió una tragedia. Esta tragedia... murió por una patada de una mula. ¡No! Así es. Sí, así es. No fue una muerte fácil. No fue una muerte fácil. La Llorona le gusta acariciar... Vaya que lloró. Acariciar mulas. Vaya que lloró. ¡Yeah! De repente, estaba acariciando el trasero de una mula, recibió una patada en el cuello y falleció la Llorona. Terrible. Minuto de silencio. Abominable. Claro. A partir de ese momento, se dice que... La Llorona se dedica a espantar a todos los hombres que no obedezcan a sus mujeres. ¡Wow! O sea que aquí nosotros no corremos peligro. No, no. O sea que no va a estar nadie, no pasa nada. ¿Puedo detectar que hay cierto mandilonismo en marca registrada o es solamente ideas mías? Son ideas suyas. Son ideas suyas. Entonces, soy yo el mandilón. Hay tiempo de una... de una más. Una leyenda más. Y esta es la más terrorífica de todas. Se viene, se viene, se viene. Trata sobre... ¡Alfredo Adame! ¡Ah! ¡Alfredo Adame! ¡No! ¡No! Alfredo Adame, mucha gente no sabía, pero Alfredo Adame es un viajero en el tiempo. Y él también vivió en una época alejada de Dios. Esa época es... Época de los dos mil, o sea que... Dos miles. En dos miles, ausencia de Dios total. O sea que va encasquetado bien. Sí, va bien. Alfredo Adame en los dos miles, que era conductor de hoy todavía, ¿o no? Sí. Sí, es terrorífica esa época. Muy bien. Ok, entonces, Alfredo Adame, cuando era conductor de hoy, una vez fue a visitar, una vez fue a visitar un lugar terrible, conocido como... ¡El balneario! ¡Ah! Andaba de nudo, que se agarra. Andaba, bicho. Andaba crudo. Andaba de crudo, desnudo, yo creo, en el balneario. Andaba y se agarró, ¿qué? Se agarró, puto. Se agarró, puto, en un balneario en el dos mil, Alfredo Adame, y ocurrió una tragedia en ese balneario. Esa tragedia fue... Falleció tumbado en la víbora de la mar. ¡No, man! ¡No! Así es. No estaban peleando, estaban jugando. Estaban jugando. en la víbora de la mar. Fue una boda. Se cayó. Fue una boda en un balneario, víbora de la mar. Alfredo Adame tuvo la mala fortuna de ir hasta atrás de la víbora de la mar, que es el lugar más peligroso, que no lo sabe. Y falleció Alfredo Adame. O a lo mejor no le gustó perder en la víbora de la mar y se agarró. No tuvo a quién patear, a lo mejor, cuando se cayó. Aquí hay otra hipótesis. Víbora de la mar, mal organizada, se hizo un c***o, Alfredo Adame empezó a tirar golpes y a partir de ese momento, Alfredo Adame corretea por las noches a todas las personas que no le gusten los corridos tumbados. ¡Qué leyenda! ¡Bien hecho! ¡Qué buena! ¡Eso es un leyendón! ¡Leyendón! Es un leyendón. Es un leyendón, la verdad. Muy bien, ahí está. Que fuera ganadora. Que fuera ganadora, la verdad. Sí, que fuera muy buena leyenda. Muy bien, pues ahora creo que ya estaba plantada la semilla del terror en cada uno de nosotros y sobre todo de ustedes allá en casa. Creo que llegó el momento de enfrentarnos a lo que tanto veníamos esperando. ¡Oh! ¿Ya está bien ahí? Ahí está. Ahora sí, acompáñenme a este lado, queridos compañeros, porque vamos juntos a la casa. ¡Ay, la verdad! ¡Y jugar! ¡Así que... ¡Ah! ¡Espérense, tranquilo! ¡Apenas vamos para allá! ¡Acompáñenos! Espérense, espérense, espérense. ¿Trepa para el de baño o no? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a seguir los amigos. ¡Acompáñenos! ¡No seguimos! ¡Dios mío! Pero, si traen tostón o no... ¡Perro miedo! ¡Acompáñense de este lado! Muy bien, queridos amigos. Ahí, güey, lo traigo pues, a ver, se me olvida. Estamos en la entrada de la casa del terror. Así es. La carpa del terror. Eh... No sé cómo se sienten ahorita. Ya estoy empezando a sentir un poquito de... suspenso. No, pues, nervioso. Es una experiencia que nunca me había tocado vivir. Es una disculpa, de verdad. Yo sé que están acostumbrados a promo normal, una entrevistita, cómo se sienten con su nuevo disco, nuevos proyectos, pero aquí... Está mejor, está mejor. Está mejor, ¿no? Sí, te veo en serio. Estoy un poco asustado, la verdad. Para que vean que no soy un pasado de ver... Yo voy a hacer el recorrido primero. Ah, no. Yo voy a hacer el recorrido primero. Excelente. Y les digo cómo está la cosa. Va. Ahora, no lo puedo hacer solo yo. Y si puedes. Porque... Y si puedes. Tampoco estoy... Lo voy a hacer acompañado de... Fergai. Acompáñenme, Fergai. Fergai, ¿estás listo? Fergai. Él es amigo. ¿Qué tal, amigo? Jefe creativo de La Resolana. Les dejo esto. Entonces, los admiro mucho. Gracias por estar. Los quiero mucho, de verdad. Han hecho un programa muy especial. Y ahorita, pues, vamos a... Vamos para adentro. Los quiero mucho. ¿Allá? Los veo en la salida. Órale. Nos vemos. Suerte. Nos vemos. Suerte. Vámonos, tú grabas. ¿Ya? Yo, no, tú. Sí, sí. Ok. Vámonos, vámonos. ¿A dónde es? Ah, por acá. ¿Hasta aquí? Sí. Ok. 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 Sean bienvenidos a la campa del terror de los payasos de la de... web. ¡Espera, todos! ¡Vámonos, vámonos! En este lugar, ustedes verán lo peor de lo peor que pudimos conseguir en Internet, como son... Mini, Mini, ¡Ah! Minofi. ¡Ah! 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 Me ha dejado las de acero y es imposible que puedan escapar. Me puede notar el acero. Es especial para contener la patada de estos payasos. Pero no creo... ¡Ay, no puede ser! ¡Uy, no! ¡Qué lástima! ¿Ya? ¿Alguien me ha dado a ver eso? ¡Ay, cabrón! ¿Alguien me ha dado a ver eso? ¿No? ¿Y el de allá? Ve y me lleva a la ching... ¿Diste que no? Lo siento, lo siento. Ve que yo se le robó a estar dejado. ¡Uy, no, qué lástima! ¡Ven, ven! Un pequeño consejo. Yo que ustedes saldría corriendo lo más rápido que pueda por aquí, a este lado. ¡Para acá, para acá! ¡Ah! 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 A que separe ese **** Separe ese majo Me llevan la **** Madre que se le ocurrió hacer este **** programa Me llevan la **** Una dinámica de hilos o algo así Este wey Espera no wey Callazo, sé sin tú Donde rendimos culto A criaturas sedientas de sangre Y dolor Ya son parte de esto Y no creo Que salgan con vida O Este wey ¿Cómo? Ya, 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 ya Ya me pegan tanto Dios mío A la **** Perdón por decir Tantas malas Perdón por decir Tantas malas ¿Todo está bien? 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 Aquí hay algo No me digas No me digas No me digas Es una **** Perdón, perdón, ¿te pisé? Ay, ¿qué estás pisando? ¿Estás repitiendo tú también? ¿Tienes tres para comer? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! Aguas atrás, güey. Aguas. ¿Qué, güey? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 No, no, no. ¡Nu-luh! ¡Morale! 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 ¡A dónde va! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No, no! Muchachos, ¿cómo estamos? Gracias, pásenme para acá. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Estás tranquilo? No nos vieron muy tranquilos que llegamos. ¿Fue la corrida o apretó las ligas? A ver, dame el nudo de ligas. A ver si es pro. ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? ¿Ocupa papel? ¿Todo bien? Este, pues, ¿listo? No van a metir como prueba, pero está tranquilo. Entonces, ¿quién sigue? ¡Vámonos de aquel lado, vámonos de aquel lado, vámonos! Llegó su momento, muchachos. Que les vaya muy bien. Hay que tomarme. Vivan la experiencia, Máximo. Gracias por la música que hicimos en aquel tiempo. Es que sí, se queda registrada la música para siempre. Los dejo aquí. Señor, se los encargo, por favor. Ah, claro que sí. Les daremos trato especial. Claro que sí. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a la carpa del terror de los payasos de la Deep Web. En este lugar, verán cosas, vuelven a lo común. Teremos lo peor de lo peor que pudimos conseguir en internet, como son Mini Mini... Pero tranquilos, estos seres están en jaulas de acero, hechas para contener la maldad de estos payasos. Ay, no puede ser, no puede ser, qué lástima, se me han escapado. Pero tranquilos. Bueno, yo les recomendaría que salgan corriendo lo más rápido que puedan, por aquí. ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es? En inglés, obvio. A ver, un ataque, no lo miro. Ay, güey. ¡Ya sabía, güey! ¡Ya sabía que tenía que matar, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Tienes tres para correr. ¡Uno! ¡Dos! ¡Sóca el tícone! ¡Sóca el tícone! ¡Sóca el tícone! ¡Vámonos, cálculo! ¿No es verdad, güey? ¡No, güey! ¡Eso pato se caiga al techo! ¿Es algún payaso? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Te voy a cortar, eh! ¡Ah! 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 ¡Me has cogido un lugar para allá! ¡Vamos a tomar! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Ay, sorpresa! ¡Ya, ya! ¡Están bien! ¡Están aquí! Están aquí, están aquí. Viejo, ¿estás bien? Está calmado. ¿Todo bien? Está calmadito. ¿Cómo te sientes, viejo? Puta, eso es malo. Ahorita, dije. Ahorita. Ay, cortamos. Venga, descansa, hidrátate. ¿Algún consejo para ellos que son los que siguen? Agárrense los huevos de las dos manos. Muy bien. Eh, pues, creo que ya nos queda de otra, borre. ¿Qué, güey? ¿Cómo estás bien? Ya pude hablar, compañero. ¿Ya? No, sí, 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 está pesado. Menos, pensé que iba a estar más leve de esa hora. No, está leve, está leve, güey, está leve. ¡Ah, no, hombre, güey! Entonces... De hecho, te metes, güey, y cuando recién entras te dan un... Un doctel. Un Winky y un pastelito. Sí, correcto. Entonces, fans de marca registrada, despídanse de su ídolo. No hay manera de no hacer esto y... Ya entraron los muchachos. Ah, pues, sí, podría ser, pero los fans se van a decepcionar también, ¿no? Esperan algo los fans. Entonces, pues, acompáñenme de este lado, muchachos. Vámonos, vamos. Eh, pues, el Borre y Fidel pasen. Me obligaron a pasar con ellos, entonces, pues, ya ni p... Vámonos. Bueno, nada que no sepan ustedes. Este lugar está infestado de payasos. ¿Qué pudimos conseguir en la Div? ¡Buah! Y un ejemplo de ellos son Duffy y nuestro, nuestro querido... ¡No! ¡Morirán! Pero bueno, cada vez que entren, vamos a hacer esto un poco más intenso. Si están de acuerdo. De acuerdo, no importa. No estén de acuerdo. Bueno. Yo que ustedes, salió por aquí corriendo lo más rápido que pueda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Venice! ¡Ponérense! No te caes, no te caes, agarra bien a esa madre, agarra bien a esa madre. Ahí va la ching... Ya había pasado, no sé para qué. Miren, este mono no se va a mover, güey. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, disculpa, yo grité, perdón. Perdón, sí. Agarra bien a esa madre, güey. Dios está con nosotros, recuerden, ¿ok? ¿Qué? 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 ¡Ya vi qué! ¡Ya vi qué! ¡Ay, cabrón! ¡No va! ¡Ay, una niña! ¡Una niña! ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Tres! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ese güey está bien feo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? Ya no lo vuelvo a hacer, compa. ¿Estás bien? Ya no tengo palabras, la verdad. Gracias de verdad por venir aquí a La Resolana. Disculpen por hacerlos sufrir. Somos sus fans. Prometanme una cosa. Nunca dejen de hacer música porque hay un chingo de que disfrutamos mucho su trabajo. Esto fue La Resolana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Capi. Un abrazo. Hasta luego. Ya no tengo caso. La Resolana. La Resolana. Ya no… La Resolana.